En los residentes en centro de larga estancia, la vacunación superó las expectativas y se inoculó a más personas de las esperadas, mientras que el personal de la salud pasó a casi 28%. Según el Ministerio de Salud Pública, en seis semanas de la campaña de vacunación contra la gripe, se han suministrado 377.414 de las 700.000 dosis adquiridas para este año. De acuerdo al reporte, la segunda semana de vacunación entre el 29 de abril y el 5 de mayo fue la que mayor adhesión tuvo a la campaña, con 79.234 dosis aplicadas. En tanto, el viernes 31 de mayo fue la jornada con mayor vacunación en los últimos 14 días, con 14.325 personas vacunadas. La cobertura de la población de riesgo aumentó en todos los grupos. Además, en las embarazadas pasó de 9,6% a 14,3% en los últimos 14 días. En el personal de la salud, de 22,73% a 27,82%. Servicios esenciales, de 1,65% a 2,99%. Niños de 6 meses a 5 años, de 5,26% a 8,29% y en personas mayores de 65 años, de 19,58% a 25,34%.